Mauricio Vila Dozal, candidato del PAN al Gobierno del Estado, ganó el simulacro de elecciones realizado en la Universidad Mesoamericana de San Agustín, con el 56% de los votos de los estudiantes y maestros con credencial de elector de esa institución de educación superior. En un segundo sitio, con el 21% de los votos, quedó Morena, con su candidato Joaquín Díaz Mena, y en tercero con un 18% el PRI, con Mauricio Saúl Rivero. Los candidatos alcaldes de Mérida, Renan Barrera Concha, ganó con el 51% de los votos, mientras que Fernando Shakur García, de Morena, con el 21% de los votos y Víctor Caballero Durán, con el 18%. Los ganadores de los últimos ejercicios de este tipo realizados en la UMSA han resultado a la postre. También ganadores de las elecciones generales, Ivón Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello también fueron candidatos que obtuvieron más votos en la UMSA. La votación se realizó en los turnos matutino y vespertino de la institución y solo pudieron participar aquellos alumnos y maestros con credencial para votar. Ayuda a organizar este ejercicio cívico, la autoridad electoral. Con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández, Notivision.